Buenas chicos, estamos aquí con José Casal, que ha tenido el placer, el gusto, la esencia de hacernos un profile de su Hércules de Hand Control, o sea, Mr. Satan. Así que nada, coméntanos un poco y ahora empezamos con el profile. Hola, muy buenas a todos. La verdad es que ha estado muy bien, ha venido mucha gente. Hemos sido casi diferentes personas o más. Y la verdad es que la baraja me ha sorprendido bastante, como se ha comportado. Es bastante sólida, roba un montón y la verdad es que no pensaba llegar al final, la verdad, sincera vez. Y nada, os cuento un poco la baraja con A, ¿vale? Pues tenemos al líder, que es el líder de Hércules. Es un líder que, aunque es un poco débil, tiene la prestación de que cada vez que participa en una batalla y combamos con él, pues robamos una carta. Después, si no tenemos cuatro vidas o menos, podemos hacer la Waken, en la que robamos tres. Entonces, es una habilidad que tiene importante, que combamos cuando tenemos cuatro vidas o menos, de esta manera, probamos una, hacemos A Waken, probamos tres, y después robamos una extra. La verdad es que el líder es un poco débil, pero, ya te digo, proba bastante y es bastante sólido en este sentido. Vale, ahora les enseño la 50 de Main. Llego tres a Waken Park, la verdad es que básicamente es por quitar las vidas primeras y, sobre todo, por hacerte tu a Waken, por provocártelo rápido y llegar siempre a tener cinco vidas para acceder a los super combos. Todo lo que juegue a Zoom, ya sabéis, paquete de Senzu, las cuatro Senzu, van a ir, sobre todo, cuando tienes una abierta y te pega, pues siempre puedes coger una energía, activas dos, y siempre siguen encadenando más battle card y más extra card para poder seguir combando. Llevamos los cuatro counter de... ¿Qué tú la me llamó? Llegan un counter que hace counter battle card y, aparte, lo ponemos en fuego. Es bastante bueno porque hace un counter y después puede combar con nuestro líder y seguimos robando cartas. Es uno para... Después llevamos cuatro falsos super combos, que en realidad con este líder no son tan falsos porque robamos uno cuando está con mando y después robamos otro por la propia carta. Entonces, siempre que robamos esta, podemos robar dos. También está otra acción de meter célula nuevo, que también actúa de la misma manera. Llevo mi bala de plata, que es el Kami, la llevo de Main, que sobre todo es cuando... Como robas tanto, pues más o menos puedes llegar a robarla y la pones en fuego y ya sabéis, si el otro tiene cuatro battle card o más, la activa TMI, espalando dos, volamos la mesa de todos los cuatro. Dos con tres, cuatro o menos, ¿vale? Tenemos tres Vegetta. Los Vegetta, sobre todo, como ya he dicho, es como para meter fuego más de presión, para hacerlo defensivamente, lo defendemos con el Vegetta y seguimos robando. Y después, ya cuando lo ponemos activo, podemos quitar alguna battle card. He jugado una versión con tres Objection, sinceramente. No he jugado ninguna Objection hoy. Siempre ha sido la energía azul. Ha sido la... El formato depende del pairing, está bastante rápido o... Y no te da tiempo a sacarle partido. A pesar de tenerse unos grupos para una Objection, ahora mismo... Es hipotecarte un poco la partida. Después llevo dos Anunce, de los que buscan. Llevo dos porque le echo un hueco al Kami. Y aparte de hacerle un hueco al Kami, pienso que al robar tanto, como estoy diciendo continuamente, con dos es suficiente. Siempre te buscan la pieza que te has preparado. Después he llevado también otras balas de plata negra. Lleva el Marketsayan. Es muy polivalente. Ya sabéis, sin bloque. Mata hasta sumar coste cinco. Me parece que es bastante desacil. Tiene doble strike. Para los últimos turnos. Nunca se lo estira el oponente. Es un mira. Que lo jugamos siempre a final de partida para combarlo con el doble strike. Y que sea el finish. Tenemos un food. Tenemos el food este. Que siempre, como ya sabéis, hay que tener otro vídeo. Gasolina, continua, siempre. Veinticinco con doble strike por uno. Y robamos dos. Más no se puede ver. Tenemos esta. La verdad es que he llevado a la secreta. Que es la que he estado probando en los últimos torneos. La secreta. Pero que lleguemos ambos a sexto turno es casi imposible. Sí. A seis energías. Con lo cual la he cambiado por esta. Que es buena. Es bastante buena. La he jugado un par de veces. Pero bueno. Tenemos otro finish hermano. Que es 30 mil. Para que no pueden activar bloques. No pueden activar ni super combo. No pueden activar nada hasta el próximo turno tuyo. Es una locura. Es una locura. La verdad. La carta de la vara. En el centro de datos. Te pueden sapear sin ningún tipo de problema. Durante tu turno. Que cuando te ataquen. Tienes el seno. Y todas las energías azules. Ojo. Azules. Se ponen en moda activa. ¿Vale? Y ya viene un poco. Pues la magia de la batata. Son las cartas que están partidas por la. En dos. Por la mitad. En dos. Por la mitad. En dos. Que son hiper bonitos. Son muy bonitas. Voy a poner aquí dos en concreto. ¿Vale? Sí. Por tres bajas a Goku. Y Goku lo que te hace es que. A U. Lo puedes bajar gratis. Cuando bajas a U. Los dos ganan 5 mil de power cada uno. Goku es doble strike. U es critical. Y puedes elegir dos battle cards de los oponentes. De igual que este castigo. O en. O en resmo. Que tengan 20 mil o menos. Y las mandas para el botón. Es un pedazo de compazo. Muy serio. Para limpiar un poco de mesa. Y meter presión a muerto. Limpias mesa. Con ellos dos. Y después tienes un doble strike 20. Y un critical 20. Que tiene que hacer de frente. La verdad que. Muy 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 buena combinación. Otra combinación. Que no es menos importante. Ni menos buena. Son los true. Con nuestro Oksu. ¿Vale? Ya sabéis. El true entra por dos. Cuando true entra en juego. Una vez por turno. ¿Vale? Podemos bajar. Eh. El okosuki. Y después de el okosuki. Eh. El puede pegar por ejemplo. Y una vez que ha acabado el combate. Lo ponemos en nuestro botón. Y elegimos un battle card del oponente. Da igual la battle card que sea. Y lo hacemos. ¿Vale? Es bastante bueno por eso. Porque. Puedes hacer el okosuki. Y una vez que lo mandes. Al botón. Puede bajar otro. Pero no puedes hacer otra vez la habilidad. ¿Vale? Es una locura. Es muy buena. Tiene mucha silencia la balanza. Tenemos los cuatro combos de Goja. Ya sabéis. Por gratis robamos dos. Tenemos cinco vidas. Son los combos de Martial Arts. Son bastante buenos. Entonces. Y. Gratuitamente. Y robando dos. Está. Está muy bien también. Y ya dos huecos. Que son para los critical. O para el mira. O para los finishers. Darle un poco de. De los doble strike. Que son los falsos champas. Pero de Martial Arts. ¿Vale? Así que este es el main, chicos. Y os voy a enseñar el side. ¿Vale? Que nunca es uno menos importante. ¿Vale? Llevo tres Wix Coercions. Sobre todo las Wix Coercions son contra los chainruns que están habiendo nuevos. Que ahí por ejemplo. Ya sea como la versión con Buu. La versión GT. La versión de. La. De Gogeta. De Gogeta. Cualquier versión. Un counter gratuito. ¿Vale? Que siempre después te permite seguir. La verdad que está muy bien. Esto es una carta que he estado probando. Llevo así alguna. Y la verdad que es muy bueno contra el Thor, por ejemplo. Ya que cuando te baja un pequeño bicho y lo peta y le da el doble strike. Ya sea de champa o del kite. Le subes el doble strike a la mano. Y se queda como un single strike. Entonces también nos han gastado 10-15 cartas en matarte. Y no te matas porque le sube el doble strike con el Jacko. Un basket. Que se suele cambiar por el FOOT en los baggies. Que son bastante. Contra baggies. Contra universos. Que tienen muchos costes 1. En general contra todas las barajas que tienen que desarrollar con su primera paternal. Eso. Es bastante mal. Dos Heasy Crashes. Lo llevo contra Storm. Aunque no es mal baiting. La verdad que siempre mete en presión. Siempre le hace ralentizarle un turno a lo mejor. Y la verdad que en ese sentido. Le rompes el combo. Le rompes el combo. Y la continuidad de ese turno. Para poderle matar a un progenitor. Progenitor. Que es bastante bueno. Y te voy a dar. Tenemos también una de mis cartas favoritas de banquillo. Es la mejor carta que hay aquí. ¿Lo llevamos todos? Yo creo que todo el que le pregunte. Y te voy a enseñar que es la mejor. Ya sabéis. Hablar que es Haru Haru. ¿Vale? Por 3. Puedes poner a estas dos cartas del top en el drop. Interesamos. 4. Y con crítica. Brutal. Si el líder del oponente es amarillo o verde. Ya sabéis. 3-4. Siento. ¿Otro Kami? Bueno. Llevo uno de base. Y uno de banquillo. Por si contra Degui sobre todo. O contra Baja que sea muy rápido. Se lo ha cortado ya ha dicho. 2 Jackos más que se me ha olvidado. 2 Jackos 3. Sobre todo porque tenía que alzar huecas de muertas en el banquillo. Y al final pues decidido por los Ultimates Jackos. Que ya digo son muy versátiles y con el meta tan rápido en los brazos. Pues es algo que todos llevamos también. También llevamos. Y ahora ya después 2 cartas que las he estado probando. Sobre todo contra Chenron que es un malpating. Que me den digamos el turno extra. De que... Eso. Te hacen un triple... Te hacen un triple extra. Pues un gola bajo. Gasta el DC Ultimate. Que quita las 7 bolas. Te pega con el Buh. El Buh y tal que sea. Le hace una fuga. Te pega con cualquier bicho que se mueva. Y ya pues prácticamente. A menos que esté muy mal la partida. Gasta nada. Prácticamente. Si le hacen el compre al DC. Como más. Estoy un poco improvisando. Viendo huecos y eso. La verdad que estoy muy contento con la baraja. Te la escuchas muy bien. Estoy bastante contento. ¿Ya te han dado los premios? Que todavía no te han dado los premios. No. No me han dado los premios todavía. Ahora pasaré por ahí a recogerlos. Y a saludar ya a la gente. Y a todos los gustos. Y nada. Muy contento. La verdad. Pues un día de hoy. Solo voy a desearte mucho suerte para los demás. Si puedo jugar algún torneo contra ti. Pero todavía ya ni te he visto. Te lo ha encantado. Y ya sabéis que es una partida el torneo. Chavo. Cuando sea. Estupendo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao. Hasta luego.